El día comienza Apenas estoy despierta Y vuelvo a pensar en ti Y mientras me arreglo Me peino frente al espejo Y vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón estás Te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre Ya no puedo concebir ¿Qué es vivir? Si tú no estás cerca de mí Me voy caminando Y con los primeros pasos Vuelvo a pensar en ti Si tú no descanso Con un café entre mis manos Vuelvo a pensar en ti Ahora y siempre en mi corazón estás Te amaré contigo por siempre Te amaré contigo por siempre Y no me separarán más de ti Ahora y siempre en mi corazón estás Ya no puedo concebir ¿Qué es vivir? Si tú no estás cerca de mí Si tú no estás cerca de mí De ti De ti El día comienza El día comienza Te amaré contigo por siempre Te amaré contigo por siempre